Creando al superfutbolista parte 6 Quédate hasta el final porque la última te va a sorprender Continuamos la parte 6 con el salto Si, por fin llegó el turno de Cristiano Ronaldo El bicho ha logrado hacer saltos que ni jugadores de la NBA han conseguido hacer Y además tiene el récord del mayor salto en toda la historia del fútbol Cristiano Ronaldo saltó hasta los 2 metros 93 centímetros Casi 3 metros en este gol mítico al Manchester United en el Bernabéu Seguimos con la resistencia Y es que esta es una cualidad muy difícil de valorar Y aunque es posible que haya un jugador más resistente que el que os voy a decir Yo me quedo con N'Golo Kanté En muchos partidos Kanté parece estar en todos los lados del campo No para de correr tanto arriba como abajo y no se cansa Muchas jugadas en los últimos minutos del partido Y Kanté seguía corriendo como en el minuto 1 En cuanto a la fuerza yo lo tengo muy claro Y me decanto por Adebayo Akinfegua Con ese físico de jugador de fútbol americano No podía destacar en otra cosa que no fuese la fuerza Y la verdad que le recordaremos siempre por ese físico exuberante Y por último en esta parte vamos con la agresividad Quizá tener excesiva agresividad no es tan bueno en el fútbol Pero si nos tenemos que quedar con el jugador más agresivo de toda la historia Nos quedamos con Gerardo Bedoya Colombiano Y es que es el jugador que más rojas ha recibido en toda la historia del fútbol En total 46 Y nos ha dejado imágenes como esta Pisando la cabeza a un jugador del millonarios Y por esto le expulsaron 15 partidos Y nos ha dejado un jugador de fútbol